El objetivo de esta práctica es que vamos a oxidar los tipos de alcoholes, secundarios y primarios. También le vamos a dar una tipo muestra de alcoholímetro y aquí le vamos a explicar unos conceptos. Primero que nada, un alcohol primario es aquel que al ponerlo en contacto con un oxidante, o en este caso lo que vamos a utilizar va a ser el permanganato de potasio o reactivo de Bayer, vamos a obtener un ácido carboxílico y un aldeí. ¡A ver joven, déjame hacer! ¿Está ebrio? No. Bájese por favor a su ruidero, ¿sí? Bájese por favor. Iba a exceso de velocidad y trae luces fundidas. Bájese por favor, ¿sí? ¿Cómo se llama? A ver, hágame un 4. A ver, ¿está vino por la raya esa masa? Bájese. A ver, por favor, sóplenle y se me hace que viene en estado de ebriedad. Viene en estado de ebriedad, muchacho. Se lo llaman, no lo llamos. Se viene con la chota. Oiga, oficial. ¿Y cómo funciona el alcoholímetro? No. ¡Vamos! El grado de abriedad al que llegan se puede medir y se utiliza un aparatito que se llama el alcoholímetro. Es básicamente que la persona sople con el aliento, se combina el alcohol y se van a poner de diferentes tonalidades y con eso se puede detectar el grado de abriedad que trae una persona. En el día de hoy aprendí dos cosas muy importantes. La primera, aprendí cómo se puede oxidar el alcohol y cómo al oxidarlo con otros agentes puedo obtener un grado de abriedad como lo hace el alcoholímetro. Primero lo vi con los actuales primarios, agregando el permanganato y obteniendo aldeídos y carboxilos. Después con el alcohol secundario y ahora lo vemos en una aplicación que se ve todos los días pero que en realidad jamás se nos hubiera ocurrido. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡eno, jajajaja! ¡Vamos! Señor, bájase por favor! ¿Qué pasó? Está detenido. Bájase por favor ¿Por qué? Bien hecha esa velocidad, esta luz es...